¿Qué es el profesor Marco Antonio Morella? Tengo unos 30 libros, pero la esencia es que soy profesor. He dado clases hasta la semana pasada y voy a tener más clases de fin de mes. Y no solamente clases sobre enseñanza, sino clases de física dura. ¿Alumnos de qué edad? Bueno, son todos de universitarios, pero son alumnos de física general tres, son muy jóvenes. O son alumnos de la maestría profesional, que son profesores y algunos también bastante jóvenes. Y con eso también trabajo, además de trabajar teoría del aprendizaje, epistemología, no sé qué más. Yo trabajo física también con ellos. A mí me parece que una persona que se dedica a la enseñanza de las ciencias o a la enseñanza de la física, en mi caso, no debe dejar nunca de ser profesor de física, o sea, de ciencias. No solamente hablar de cómo se enseñan, pero que sí tener contacto directo con los alumnos, eso es muy importante. Déjame contarte un poco cómo llegué a esto, ¿no? Yo desde... me encantaban las matemáticas en secundaria, ¿no? Incluso yo a veces ayudaba a mis compañeros, mis colegas con las matemáticas. Pero a la hora de decidir por la universidad, decidí por la física, porque me pareció que la física involucraba también mucha matemática y tenía más posibilidades, ¿no? Y creo que fue una decisión muy acertada. Pero ahí cuando terminé el curso de grado, yo tenía una beca para irme a un centro importante en Río para hacer física nuclear, ¿no? Pero en ese momento ya era profesor y me encantaba. Entonces yo decidí de no irme. No quiero, me voy, me quedo como profesor. Y por esas cosas de la vida, así, en esta época me invitaron a dar clases en ingeniería en la facultad, en la universidad. Claro que yo acepté. Y entonces empezó mi carrera universitaria. Inmediatamente me presionaron para que me quedara a dedicar el tiempo completo en la universidad. Entonces yo acepté, un poco así, tuve que abandonar la enseñanza secundaria, ¿no? Andé en la universidad, empezó una cierta presión para hacer posgrado, ¿no? Entonces yo dije, bueno, sí, voy a hacer posgrado, bien, pero quiero hacerlo en enseñanza, ¿no? Porque yo me decidí por la enseñanza. Y, bueno, afortunadamente me han dicho que sí. Entonces yo hice una maestría en física, pero con énfasis en la enseñanza de la física, ¿no? Eran otros tiempos y ahí, cuando terminé la maestría, yo recibí una beca para irme al exterior, para perfeccionarme, ¿no? Era para Inglaterra. Pero por razones políticas la beca no salió. El año siguiente salió otra vez la misma beca, yo no tenía para dónde ir. Y entonces, por el azar, un profesor me dijo, bueno, yo he estado ahí en una universidad americana donde hay muchas cosas de enseñanza, ¿te interesa? Sí, me interesa. Entonces ahí me fui a Estados Unidos, a la Universidad de Cornell, al departamento de física. Porque había unas cuantas actividades en enseñanza de la física. Pues en un seminario he invitado a una persona de la Facultad de Educación, que era el profesor Novak. Y entonces yo me enteré, dentro de un departamento de física, de la teoría del pensamiento significativo, con Novak, ¿no? En esta época yo era totalmente comportamentalista. Totalmente comportamentalista. Yo he dictado cursos de análisis de la conducta en Centroamérica, en Latinoamérica, ¿no? Pero eso me pareció bien, eso, el tema del pensamiento significativo, ¿no? Después de algún tiempo yo volví a Estados Unidos para hacer mi doctorado. Y ahí volví a hacerlo con Novak y con Gawain, y con un físico, el profesor Holcomb. Y fue ahí más o menos que empieza mi trayectoria como investigador, ¿no? Con mi doctorado. Fue un curso de electromagnetismo basado en la teoría de Ausubill. Y entonces yo empecé a ser también un divulgador de la teoría, juntamente con Novak. Yo trabajé con los mapas conceptuales desde el comienzo. Yo tengo trabajo publicado de mapas del año 78, ¿no? Pero me interesa más la teoría en sí misma que solamente los mapas, ¿no? Yo creo que hay que fundamentar la acción que tenemos. Muchos años en el Ministerio de Educación como consultor. Tuve muchos años en el Consejo Nacional de Investigación como consultor. Más recientemente estuve ocho años en una agencia del Ministerio coordinando los posgrados en Brasil, en la enseñanza de las ciencias. Tengo toda una trayectoria que empezó como profesor de física que decidió que no quería la física nuclear, sino que quería la enseñanza de la física. Pero todavía me encanta la física nuclear y yo doy clases, no de física nuclear exactamente, pero de partículas elementales y clases de electromagnetismo. Pero sabes que la física siempre es muy mecánica. La gente memoriza las cosas, memoriza las fórmulas. La física les parece muy difícil. Bueno, por eso es que me interesa una física en que la gente entienda lo que está haciendo. O sea, una física con significado. O sea, una física con significado. O sea, una física. Ese el sistema con significado.